Ocho de la mañana con once minutos. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos acá los paseños? Puntualmente. Usted me dirá, no sé, el tráfico vehicular, los bloqueos, no. En esta época del año, indudablemente son las lluvias. ¿Qué vamos a hacer? A ver, aquellos, por ejemplo, que viven en la zona sur. Hubo un cierre de la costanera durante un tiempo, durante algunas horas. Esto debido a la tormenta, que obviamente aumenta los caudales, en fin. Ahí son imágenes bastante claras, ahí tienen las imágenes que son muy claras de lo que sucede en el territorio nacional. Pero obviamente lo que sucede puntualmente en La Paz está preocupándole a los paseños. Y le agradezco por eso a don Juan Pablo de la Fuente, director de Gestión Integral de Riesgos, que hoy nos acompaña. Director, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Bolivisión. ¿Qué tal Héctor? Muy buenos días, gracias. Gracias por la atención. Muchas, muy buenos días a ti y a toda la población paseña. ¿Qué momento el que estamos pasando? Las lluvias están parece que aumentando. Y eso que recién estamos comenzando. Diciembre sí se caracteriza por tener lluvias, pero como que cuando llega enero, a veces febrero, es la temporada más fuerte de las lluvias. ¿Cómo se está preparando el municipio? Bueno, es exacto lo que tú dices. En diciembre empieza el llover, enero y febrero son los peores meses. Eso es algo histórico, ¿no? Entonces, por ahora el municipio se está preparando con la implementación de, primero, de la radiofrecuencia que ha estado nula desde ya casi un año, debe ser, por temas de pagos en la radiofrecuencia que nos ayuda a comunicarnos entre todas las secretarías o alcaldías. Entonces, esto ya se va a habilitar probablemente esta semana, eso va a ayudar bastante. Hemos implementado por lo menos 40 obreros más, si no es mucho, pero un obrero ahorita en este momento es mucho para la ciudad. Hemos implementado una... hemos mejorado la red de sistema de alerta remoto que se llama. O sea que desde ese mejir en Alto Brajes estamos activando todas las alertas sonoras cuando empieza a haber una lluvia muy fuerte. En toda la costanera van a haber ciertas luces que se encienden y ciertas pantallas que hay una en las cholas y otra por la 17 de Calacoto cerca al COE, digamos. Sí, 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 le he visto que está justo en... casi en plena esquina más o menos, donde está el gimnasio, está el COE. Exacto, entonces empezamos a encender todas las alertas y empezamos a cerrar justamente los puentes de los ríos más complejos. ¿Y cuáles son los más complejos que tenemos ahora? Generalmente son los de la zona sur, porque los ríos de la zona sur son ríos que están en lecho abierto, no son embobedados como la mayoría de los ríos aquí. ¿Por qué? Porque las características granulométricas de las partes, de las cabeceras de estos ríos son muy complejas, tienen materiales muy granulares. Si nosotros llegáramos a embóvedar la zona sur, se partiría la vía constantemente, o sea, sería un problema diario. Entonces, los ríos más complejos, el río Achumani, que lo ven pasar por el Colegio Franco hacia arriba, por la ciudad de San Rabón. ¿Qué pasa desde Guayani, creo, no? Guayani y Cayumani se juntan, desde Guayani hay un puente que es el de Guayani, desde ahí empieza el río Achumani hasta la 12 de Calacoto, ¿no? ¿Ve dónde está el río Irpavi que pasa por atrás del megacentro? El río Irpavi es otro río complejo, pero no tiene tantas partes, tantas... ¿Un caudal tan fuerte? Un caudal tan fuerte, es un río más amplio, tiene una mayor área hidráulica, se le dice. Eso ayuda un poco a que no existan desbordes, que es lo que ocurre en el Achumani y en el río Guayajahuira. Ahora, he visto muchas casetas, o varias casetas en realidad, que están en ciertos lugares, algo que ya se ha implementado, que es el tema de la alerta temprana. Ustedes van a continuar con este programa, porque el fin de semana hubo una lluvia, no sé si bajó, si fue del río o fue prácticamente de Cayumani, por esta zona de Guayani, donde inclusive hubo escombros y todo lo demás, esta acumulación de agua y una vivienda resultó afectada por el tema del lodo y todo lo demás. Además, no solamente son los ríos, sino que también tengo entendido, son otros lugares por donde baja con fuerza el agua. Sí, justamente en estas cabeceras de ríos que se dice Guayani, Cayumani, o de este río, el Guayajahuira. El Guayajahuira es el río que va por toda la costanera, que son las imágenes, no sé si vimos en algún punto, o por lo menos cerramos este fin de semana. Y el anterior viernes, todo el río que va por la costanera, ese es el Guayajahuira. Y en las partes que tú me indicas, en las cabeceras de ahí, donde están la Cacoyo, por Chasquipampa, por ejemplo, ahí también hemos implementado... O sea, la alcaldía ya hace gestiones pasadas simplemente estas casetas que tú dices, que son los POC, los puntos de observación que tenemos. Entonces, se está contratando personal para que pueda también ser parte del POC. Ahorita las limitaciones económicas que ha tenido la alcaldía han sido bastante altas, pero estamos haciendo gestión para poder tener personal y tener maquinaria. Maquinaria es clave. Maquinaria ha sido lo que más nos ha costado gestionar y ya tenemos por lo menos 47 equipos diarios justamente en estos puntos trabajando para la limpieza de los ríos. Ahora, ¿qué se está haciendo para controlar otro tipo de afluentes? Que también los vecinos llaman, ¿no? Y lo primero que hacen muchas veces, a veces, no es llamar a ustedes, sino nos llaman a nosotros y nos dicen, estamos preocupados, está lloviendo, ¿qué hacemos? Por favor, manden a la prensa para que podamos mostrar lo que está sucediendo. ¿Qué tiene que hacer la gente cuando ve que el caudal está un poco más fuerte o de pronto tiene miedo o es que ha visto ya que hubo un desborde o algo similar? A ver, primeramente yo pediría que es actuar preventivamente, ¿no? El tema de echar escombros a los ríos, a la calle, todos en esta época tratemos de tener una conciencia ambiental. La mayoría de los casos que nos llegan son, la mayoría, por lo menos el 50% de los casos diarios son taponamiento de bocas de tormenta y taponamiento de sumideros. Eso es basura, que la lluvia arrastra y eso termina haciendo inundación también en la misma calle, ¿no? Entonces, primeramente es eso, ayudarnos con una acción preventiva como población. Segundo, llamar a la red 114. Nosotros, la red 114, atendemos todos los casos que nos llegan, nos llaman a nosotros. Las subalcaldías son las primeras en ser alertadas, las subalcaldías empiezan a actuar con nosotros. Llaman a la 114 si es que ven aumento de caudal, siempre es importante, si es que ven algún tipo de lodos que esté llegando, como tú dices, y si ven algún tipo de movimientos de tierra, que también es otra acción preventiva que la alcalde ha hecho, es prohibir los movimientos de tierra en esta época, las autorizaciones para los movimientos de tierra en realidad, ¿no? Entonces, no existen autorizaciones del municipio de Paz. Cualquier movimiento de tierra puede ser denunciado a la red 114. Solo marca la 114 es una red gratuita y la alcaldía en ese momento se anota el caso y dependiendo del tipo de casos se extiende por la Secretaría de Infraestructura Pública, por nosotros como riesgos o por las subalcaldías. Perfecto. Director, le agradezco mucho por su tiempo. Feliz Navidad. Un gusto. Feliz Navidad. Igualmente a ti y a toda la población. Siempre por estar pendiente de lo que hacemos acá en Bolivisión. 8 de la mañana, 17 minutos. Quédese con nosotros, por favor. Pausa. Enseguida estamos de regreso.